¡Qué chuca! ¡Oh! ¡Ya sé por qué tienes miedo! Mira Estamos abajo del agua ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué puede salir un pez? ¡Ah, es un pescado! ¡Mira! ¡Qué negra el agua! ¡Ay, le corro! ¿Está grabando? Sí, está grabando Le voy a enseñar mi cara Es cuando agarra más liques ¿Qué pedo? ¿Una tubería? ¿No sabías? No, ¿qué es? ¿Quieres mirar la cara de Edor? ¡200.000 likes! Para que mire la cara de Edor y la envíe ¡Oh! ¡Por acá, por acá! ¡Te lo dije! Sí, es verdad, Neville ¡Wey! ¡Wey! Yo Chicos Voy a tocar el agua Voy a tocar el agua ¡Fuego! Aquí lo voy a terminar ¡Lo voy a terminar! ¡Gracias!